Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Muy buenos Muy buenas noches ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá Nuevamente Buscando Siempre Tener ¿No? El alcance necesario La llegada necesaria ¿No? De De poder lograr ¿No? Avanzar A lo que nos corresponde Avanzar Netamente los técnicos Avanzar y alcanzar Nuestros derechos Discriminados Negados Por todos Esto es Esto es increíble ¿No? Aunque yo lo sabía Pero la verdad Jamás pensé Tanta dimensión ¿No? Para que no logremos ¿No? Avanzar a nuestra propia organización Y todos intenten Decirnos Ordenes o capturarnos ¿Qué debemos hacer o no debemos hacer? Menos mal Menos mal Venimos de la cantera De la CONTAP Menos mal Hemos aprendido bien Menos mal Hemos estado En una lucha constante Menos mal Nos hemos mantenido Siempre Firmes En todas Nuestras posiciones En la defensa Netamente Del técnico Hemos cruzado De ciertos Soles Cuando nadie Daba Nada Por nosotros O por mi persona Así es Pero Gracias a Dios Hoy A pesar de los ataques Las divisiones Las traiciones ¿No es cierto? A pesar de las zancadillas Que seguimos recibiendo Hemos logrado Mantenernos firmes ¿No es cierto? Firmes Dentro De nuestro ¿Cómo llamaremos? Proyecto Lineamiento Ideología Plan de trabajo ¿Cómo le llaman? Bueno El nombre que ustedes les quieran dar Nos hemos mantenido firmes En poder llevar En poder asesorar En poder enseñar En poder liberar A muchos de los técnicos A nivel nacional Así es Liberarnos ¿De qué? Dirán algunos Pues de las mentiras ¿De qué va a ser? Los técnicos Han encontrado Lamentablemente Muchos años Engañados Muchos años De carga de carteles Muchos años Sin conocer su realidad Y esta organización Lo primero que hizo Es comprometerse Con cada uno De los técnicos Y darse el trabajo De asesorar De informar De documentar Y trabajar Con responsabilidad Con honestidad Con seriedad Todos nuestros derechos Nos ha costado Nos ha costado mucho esfuerzo Salir adelante Y lograr una gran organización Como la nuestra Digo gran organización Porque se conforma De gente honesta De gente transparente De gente luchadora De gente que está Continúa Ahora estamos ingresando A una nueva etapa De mucha responsabilidad Y la verdad Que no habíamos jamás Imaginado Que esto llegarse A pasar de esta manera Creo que nadie Se imaginó ¿No? Parece de que El congreso Fracasó En su intento ¿No? De lo que señala De que no debe La asamblea constituyente ¿No? Creyeron de que No Es que No la vieron ¿No? Y algunos creyeron Que metiendo bala Y matando ¿No es cierto? A los peruanos Ellos iban a quedar Tranquilos Y no ha sido así Es tanto daño Lo que ha hecho La política neoliberal Con la constitución Fujimorista Al Perú Pero tanto daño ¿No? De que la gente Pues No ha rechazado ¿Pero a quién ha rechazado? A un congreso Que se quiere dar De demócrata Y que Yo los escucho Estoy como los periodistas Los tengo que escuchar Y verdad que Qué terrible En lo que dicen Culpar a Castillo Castillo es el culpable ¿Y ustedes qué? Ustedes tenían menos Aprobación que Castillo O es que no se enteraron O es que viven En una burbuja O no se dan cuenta Se dan cuenta Castillo Bueno, su familia Ya pidió asilo a México Eso ya se sabía Y una de las cosas Que yo señalé De siempre El derecho A un perseguido político Asilo Tienen derecho Así es Por eso también No se han atacado Igual con Castillo No podían detenerlo Cuando tenían inmunidad Y lo han detenido ¿No? Es como lo que están matando ahorita Están metiendo bala y matando ¿No? O sea, pueden matar ¿Creen que eso se puede hacer? Eso va contra los derechos No, este Humanos Pero bueno Vamos a ver pues Ya que tanto La fiscalía hablaba ¿No es cierto? De que hacía justicia Vamos a ver Hay mucho por ver Hay mucho por ver Pero Acá viene el pero ¿No? No, no es cierto Pero ¿Qué es de los técnicos? ¿Cómo van? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo están avanzando? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? Para algunos Deberíamos quedarnos callados Imposible Sería ser cómplice De todo lo malo Y eso no puede ser Para algunos No deberíamos ni existir Bueno, eso Ya lo lograron una vez Nos destruyeron una vez Estamos por segunda vez Intentando levantar Una nueva organización Netamente de técnicos asistenciales Así es que Imposible ¿No? Otros creen Que torpedeándonos ¿No? Van a lograr hacer algo Gracias a Dios Esta coalición A pesar de todas las dificultades Viene resistiendo Valientemente Este año Y a pesar de toda esta crisis Hemos salido adelante Una crisis Donde ustedes están viendo Que hoy Están más preocupados Si le van a descontar O no le van a descontar Hoy están más preocupados En saber En lo cierto ¿Cuánto es el descuento? Mejor mando un documento ¿No? Cuando eso no nos toca a nosotros Pero bueno Les hemos dejado el documento Para que puedan tener La posibilidad De enviarlos Si tanto dudan Y bueno También En parte es cierto ¿Quién puede confiar ¿Quién puede confiar En organizaciones Que tanto daño Nos han hecho? Pero parece que todavía Hay técnicos Que le siguen creyendo ¿No? Técnicos que siguen confiando ¡Ah! Luego debo repetir Lo que dije hace un tiempo atrás Se parecen a aquella Dama Que convive con alguien Y es que alguien Le deja los ojos morados ¿No es cierto? Y le sigue Soportando Año tras año No importa todo el daño Que le haga No importa toda la humillación Que pueda sufrir No importa Que no le interese Que la trate Como cualquier cosa Y eso Eso ya es Peligroso Peligroso Que el técnico ¿No es cierto? Haya llegado a ese nivel Que en algún tiempo ¿No? Anterior El técnico Puede estar así Se puede entender Ahora ¿Por qué se puede entender Que el técnico Podía estar así En algún tiempo? ¿Saben por qué? Porque no teníamos ley No lo teníamos Claro Entonces Uno puede decir ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el momento? Que el técnico Debe de asumir Su Responsabilidad ¿Hay un tiempo? Por supuesto que sí Bueno No había tiempo real No existía ese tiempo Todo el tiempo Era necesario En todo momento Era necesario Pero podemos decir De que hay un antes Y un después De la ley del técnico ¿Pero por qué? Porque antes de la ley El técnico no tenía ley El técnico no estaba reconocido El técnico no figuraba Si teniendo ley No sigue figurando Imagínense ustedes Claro Porque hay un antes Y hay un después Te lo explico de otra manera Con un ejemplo Es como decir Es como decir Que tú tienes Un título de propiedad Nombre Como grupo ocupacional Desde el día 23 De junio De 2005 La CONTAP Chaquetas blancas Encabezado por el primer secretario general Colegiado Juan Manrique Salas Nos entregó Nos dio Un título de propiedad Una ley especial Ley Ley Ojo Pestaña y ceja Ley ¿Para qué? Para que te organizes Para que te independices Para que tengas sindicatos Para que tengas licencias sindicales Para que tengas una organización Para que tengas federaciones Para que tengas una confederación Para que tengas una internacional Así es Entonces En todo el tiempo El técnico Debió haberse organizado Pero como No había Un lugar donde el técnico Se puede ubicar Con tap Chaquetas blancas Le entregó Un título de propiedad Un espacio Una ley Una ley Que caminó A carreras especiales Que fue reconocida Como ley especial Que ingresó Ingresó Al decreto legislativo 1153 Cuando nadie la quería Prueba de ello Están los documentos firmados Hoy ¿No es cierto? Por estas centrales nacionales De la CGTP La CITE La CTP La UNASE Las FENUSAS Con las GENATEAS ¿No es cierto? Con esta nueva confederación De uníos ¿No? Que creía que Podía capturarnos Y como no nos pudo capturar Como no pudo convencer A mi persona Para que yo pertenezca Y lleve toda la organización Y le dije Un momentito Yo no puedo hacer eso Yo tengo que tener Una reunión Con los dirigentes De la CUP A ver si venimos No, ellos no ¿Quién puede? Y nos faltó Quintradicionar ¿No es cierto? Lima corrió Hospital Sindicato de Técnicos San Juan de Ligancho Corrió un estudiante De enfermería ¿No es cierto? Del hospital Niño San Borja ¿No? Corrió la federación De Arequipa Dispuesta ¿No? Porque dice que 23 era mucho dinero Hay que dar 5 nada más Lo mismo que corrió ¿No? La otra federación De Ancars Porque ahora hay otra federación Hay dos federaciones En Ancars ¿No es cierto? Y corrieron Y formaron su propia confederación ¡Vualá! ¿Qué dijeron? Que porque llegamos primero Lo logramos Miren Tradicionando Haciendo daño Mintiendo Jamás se logra nada Claro Lo que sí han logrado ¿No es cierto? Ser ¿No? ¿Cómo los puedo cualificar? Grandes traidores Felones Eso es lo que lograron Porque en esta última lucha Se unieron A la federación de enfermeras Las apoyaron En un quinto tramo Engañando a todos los trabajadores Igual que la fenusa Que la fenatea Que todos Y lamentablemente La federación de médicos La federación de enfermeras Buscando Que todos los administrativos También pasen ¿Qué es esto? Una lucha total Contra el técnico Una lucha total Contra la CONTAP Una lucha total Para que no existamos Una lucha total Para ser rechazados Seguimos adelante Nosotros Nosotros Nos hemos mantenido Firmes Gracias a Dios Nosotros Nos hemos mantenido Firmes ¿No es cierto? A veces las A veces las tormentas Son necesarias No estoy muy de acuerdo Con ellas No es cierto Pero Ahí vamos Nos mantenemos Gracias a Dios Hoy Mantenemos 24 sindicatos A nivel nacional Hoy estamos preparándonos Para nuestra convención nacional Hoy nos preparamos Para poder tener Una coalición Fortalecida Por un estudio jurídico Hoy nos preparamos Para poder alcanzar Lo que nosotros Necesitamos Seriedad A la honestidad Seriedad A nuestro trabajo O responsabilidad A nuestro trabajo Ya No podemos Dejar de lado La responsabilidad Y como tal Estamos haciendo Una convocatoria ¿No es cierto? A todos los técnicos A nivel nacional A que vean esta realidad Porque también Una de las propuestas Que se va a empezar A trabajar Es la candidatura En todos los departamentos De los técnicos A los partidos políticos Hacia el congreso Y no solamente De las federaciones O las cinco federaciones Sino De todos los sindicatos En doce departamentos Que tenemos presencia Esperamos que sea bien tomada Esperemos que tengan Que tener los candidatos Para impulsar Esperamos que se pueda asumir Porque no es una responsabilidad fácil ¿No? Yo les cuento algo ¿No? Les cuento algo Que a veces es necesario saber ¿No? ¿No? A mí se me ofreció Una candidatura ¿No? Y a la cual tuve que rechazar Porque tuve que consultar Con mi esposa ¿No es cierto? Y tuve que priorizar Lo que estoy haciendo Con el movimiento sindical Y lo que estoy haciendo En estos tiempos ¿No es cierto? De mi vida laboral Y estudiantil Entonces prioricé Entonces prioricé Prioricé No escuchando los consejos Que recibí en el momento Que me parecieron Adecuados y sabios ¿No es cierto? Porque estaba viendo Lo que yo no podía ver Y no lo asumí ¿Qué trato de decir? Lo que trato de decir Que no va a ser fácil Asumir una responsabilidad Hay un compromiso Que hay que asumir ¿No es cierto? Y hay que tener Realmente La responsabilidad De poder asumirlo De poder llevarlo Como que lleva Así es Entonces Ahora En esta etapa Nosotros nos debemos Preparar también Para tener esos candidatos Candidatos Que nosotros Hemos señalado Ya desde hace Mucho tiempo atrás Pero resulta Que últimamente Están llegando Algunos sindicatos Lamentablemente Mal asesorados Lamentablemente Viviendo en tipos De dictaduras De opresión De engaños De mentiras Y llegan A nuestra organización Todavía Con algunas cosas Equivocadas Miren Colegas Miren compañeros Nosotros Somos una Unión que respeta Todos los derechos De la persona Hemos intentado Informar Y dar al técnico La mejor información Posible Hemos intentado No engañar Y alcanzar Al técnico Realmente Sus derechos Que se deben Conocer Que se deben Defender Y mantener Una diferencia Ante el resto Yo jamás Voy a poder Atacar A ninguna organización Pero si Voy a defender Lo que corresponde Han intentado Hacernos daño Han intentado Destruirnos El gobierno Ha intentado Destruirnos No se ha minimizado El ministerio De ser los funcionarios Nos han sacado Del ministerio De salud Señalando que somos Un gremio Pequeño Minoritario Y que no va a conversar Y que no va a conversar Con nosotros Porque solamente Conversa Con los gremios Mayoritarios Han hecho Lo que han querido Los gremios Igual Se han unido Para atacarnos Para dividirnos Para destruirnos Para tratar De hacernos ver mal De satanizar Pero ¿Cuál fue nuestro pecado? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Soñar con una gran organización? ¿Darle al técnico Lo mejor? ¿Darle al técnico Sus verdaderos derechos? ¿Llevar al técnico A tener federaciones regionales Verdaderas De verdaderos representantes Democráticas Con una buena economía Con un local Así sea una oficina pequeña ¿No es cierto? Con su computadora Su mobiliario Su impresora Su internet Para poder atender a los colegas ¿Ese ha sido nuestro pecado? ¿Llevar al técnico A otro nivel? ¿Ese es nuestro pecado? ¿Por eso tenían que atacarnos Ofendernos Destruirnos ¿Por eso? ¿O por qué? ¿Cuál es la verdad? Como decimos en No Acá ¿Cuál es la verdadera milanesa De todo esto? La verdadera milanesa ¿Saben cuál es? No es la mentira Que te dicen Resulta que el técnico Es carga de carteles De todo el mundo Resulta que el técnico Todo el mundo Vive del técnico Todos los gremios Usan al técnico Para defender otras cosas Para engañarlo Para usarlo Porque el colegio De enfermeros Tiene al técnico Como ayudante Porque el ministerio de salud No ha tenido la vergüenza Hace un mes Nada más De sacar un manual De funciones Donde dice que somos Ayudantes del colegio De enfermeros Díganme ustedes ¿Dónde se ha visto Que el colegio de enfermeros De indicaciones médicas? ¿Ah? Los únicos que dan indicaciones Son los médicos Colegios de enfermeros Ojo Ministerio de salud Lo que estás haciendo Así es que Para nosotros Están en todos los campos Es Nuestro derecho A nosotros No nos pueden venir A coactar Ni en los whatsapp Ni en los facebook Ni en ningún lugar Que nosotros no tenemos derechos O que no tenemos que opinar O desistir al whatsapp ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Dónde? Claro Porque ¿Qué prima primero? Lo que le hemos dicho Al ministerio de salud Respeto Al artículo 28 De la constitución No tenían por qué Habernos sacado Ellos no muestran Absolutamente nada No muestran ¿Qué han mostrado? ¿Han mostrado algo? ¿Ustedes creen Que solamente es cuestión? Ya pues venga Vamos a conversar Nos reunimos ¿No es cierto? No No, no es así Mientras otros van avanzando El técnico Lo mínimo Ya que no pueden No Tocar aspectos económicos Lo mínimo ¿Cuál era? Volver al técnico Lo que señala la ley Técnico asistencial No Lo han dejado El técnico de enfermería Y para remate Para remate ¿No? Ahora resulta Que las enfermeras También dan indicaciones médicas Por favor ¿En qué estamos? ¿A dónde nos quieren llevar? Y claro Como tienen todo el poder De la federación médica De la federación de enfermeros De todas las fenusas ¿No es cierto? Manejan a la fenatea No manejan Las centrales nacionales Como todos están de acuerdo ¿No? Nosotros no nos vamos a poder defender Nosotros no vamos a poder Alcanzar Tu derecho Nosotros nos van a doblegar ¿No? Nos van a humillar Nos van a discriminar ¿No? Creen Creen que nosotros Vamos a ser doblegados Por la fuerza de ustedes Miren Estamos resistiendo No sé cuánto tiempo No lo sé Pero gracias a Dios Estamos resistiendo Con una coalición Sí Ha salido un sindicato Pero bueno El problema La coalición sigue adelante Gracias a Dios Y todavía seguimos esperando La llegada de otros sindicatos Como fuera Como fuera Vamos a ingresar nuevamente Al Ministerio de Salud Vamos a tocar todas las puertas No sé a quién Pero sí sabemos que a lo mismo de siempre Porque pueden cambiar ministros No cambian los funcionarios Pueden cambiar presidentes No cambian los funcionarios ¿No es cierto? Me equivoco Corríganme Ah Algunos Ah Sí Algunos ¿No es cierto? Pero igual Ustedes conocen a la CONTAP Ustedes conocen los documentos Ustedes saben del trabajo No Sí Yo sé que ustedes los votan Ya lo sé Si en México No tenemos nada Ya tenemos votado todo Sí Ya lo sé Que ustedes votan todo Ya lo sé ¿Cuántas veces me lo han repetido? Ya lo sé Pero se los reenviamos Pues no hay problema ¿Qué les parece? Además Nosotros dejamos los enlaces En nuestro pliego petitorio Si se dan el tiempito de ver Ahí Dejamos los enlaces De todos los documentos Que ustedes votan Bueno Yo entiendo La parte administrativa No se vienen tantos papeles Tienen que votar Las oficinas son chicas Yo lo entiendo Por eso dejamos los enlaces Ahí están Y ojalá El Ministerio de Salud Pueda manejar Un archivo Que diga Documentos Dejados por la CONTAP Sería interesante ¿No? 30 años de discriminación El título 55% De guardias Que no lo pagan Del año 2013 Falta la nivelación Segunda lista De nombramiento 2013 La CONTAP Tiene razón Chaqueta Blanca Tiene razón ¿No es cierto? 5 niveles La CONTAP Pide 5 niveles ¿No? Sería razonable ¿No es cierto? La CONTAP Pide que la separación Sea solo de 200 soles Como en 2013 ¿No? Sería interesante ¿No? Y no solo nuestro documento Los documentos que llegó De los congresistas De economía y finanzas ¿No? Etcétera Etcétera Sería interesante De servir ¿No? La 191 Si no me equivoco ¿No? Que dicen que tienen que aperturar El SPE ¿No? Y esa vergüenza Que hemos señalado El domingo pasado De una reunión A todos los técnicos CTF Condenados toda su vida A ser STF Condenados a desaparecer ¿Y por qué están condenados? ¿Por qué están condenados A desaparecer? Porque no hay El servidor técnico D Ni el servidor técnico E No existe No existe ¿Cómo es posible Que el Ministerio de Salud Haga esas cosas? Tanto daño Tanta discriminación Al técnico ¿Cómo es posible Que ninguna organización Le interese? Es como que no existiéramos Como si fuéramos Los enanitos Los invisibles ¿No es cierto? ¿No? La lacra social Que no debe existir ¿Cómo es posible Que nos traten De esa manera? El mismo ministerio La misma Presidencia del Consejo de Ministros El mismo ministerio La Comisión de Salud La misma presidencia De gobierno Mismo Servir El mismo ministerio De trabajo La defensoría del pueblo ¿Qué puertas No hemos tocado? A ver ¿Qué puertas No nos ¿Alguna puerta Nos falta tocar? De repente No Pero hemos tocado Al 90% De puertas Del Estado peruano Y siguen Discriminando Siguen Humillándonos Siguen Usando Fuerzas Ajenas Siguen Usando El poder Político De la CGP De la CIT De la CTP De la UNAS De la FENUSA De la FENATEA ¿No es cierto? Ah, y esa última Confederación de Técnicos Esenciales Que nos traicionó ¿No? Para irse ¿No? Para Comunidos Y formar una nueva Confederación ¿No es cierto? Qué lindos que son Qué hermosos Qué bellas criaturas Qué grandes luchadores sociales Qué grandes mujeres Qué grandes Antes se decía que sí La mujer va a ser Una gran luchadora social ¿No? Antes Ah, su madre Qué vida la mujer Necesitamos una mujer De presidenta ¿No? Todo lo que se decía De la mujer ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ah, que también Tradicionaban También Ah Sí Quisieron decirle a contar Ah Quisieron hacer otra Contacto y no pudieron Porque tenemos el nombre Registrado Ah Interesante ¿No? Y ahí está La actual presidenta La primera mujer De Perú Que va a ser recordada En la historia En los anales De la historia peruana Por tener más de 30 muertos Ya Y no solo eso Se está ganando una bronca Con la embajada De México De esta pino Que se vaya Por haber dado asilo político Cuando el azul Es permitido Como dijo Bermejo Hace poco Hace poco Escribió A Fujimori le dieron asilo A Fujimori le dieron asilo A Fujimori le dieron asilo A Juanjo de Japón no A Alan García también le dieron asilo ¿No? Y ahora este gobierno Está mostrando sus garras dictatoriales La represión Así es que El derecho El derecho De un político A refugiarse Cuando una nación La acepta Está permitido Así que ustedes Están pidiendo Que se vaya Por supuesto Que el embajador De México Se vaya Creo que ustedes No piensan Francamente Pero bueno Este video No es para eso Eso ya lo hice El otro día Está en YouTube Así es que Técnicos Nuevamente Hacemos el llamado El agradecimiento A la resistencia Un llamado Que el ministerio de salud Pueda escuchar El clamor del técnico Basta de engaños Basta de mentiras Basta de sacarnos Basta de estar pidiendo Cuantos son Cuando no se Eso no existe En ninguna parte Del mundo Eso no existe Demuéstame Cuántos afiliados Son ¿Dónde dice eso? La ley dice Bien claro Artículo 28 De la constitución ¿No es cierto? Y el poder judicial ¿Qué les ha dicho? ¿Qué les ha dicho El poder judicial? Así que Ya es tiempo Realmente De que los técnicos Reciban el derecho Que nos corresponde Y el técnico También Debe De saber La realidad Que viene sucediendo Porque imagínense Si la contamos Llega Claro Esa pregunta Debe ser clarísima ¿Miento? Dígame ¿Qué pasaría Si la contamos No existiera? ¿A alguien Salaría de la ley? ¿Qué pasaría Si esta coalición No existiera? ¿Alguien defendería Nuestros derechos? ¿Qué pasaría Si esta coalición No estuviese firme En todos sus No En todo su pliego En toda su descentralización En todos sus derechos? ¿Qué pasaría? ¿Me pueden decir? Por favor ¿Alguien se atreve A enfrentarnos? Nadie ¿Por qué? Atacarnos Sí Enfrentarnos No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no van a poder Jamás No van a poder No ¿Qué falta? Que el técnico Se ponga del pie Que el técnico Asume el movimiento Que el técnico Decida ya No seguir en gremios Que vienen Haciéndonos daño No por ser Una organización Con tal chaqueta blanca No porque simplemente Le hemos dado la ley No simplemente Porque tengamos Un proceso histórico No Sino que seguimos Manteniendo Una performance Real y verdadera De un verdadero Pliego petitorio De todos los derechos Que le corresponden Al técnico Por eso Claro Porque es fácil No Quiere que respete Porque está Aguá No Quiere que respete Porque lucharon Por la ley La ley Es de todos No ¿Quién le va a hacer caso? No No Vamos a ser Una mejor organización Que ellos ¿No es cierto? No señores No señoras No colegas No compañeros ¿Saben por qué? Nos ganamos el derecho De ser respetados ¿Saben por qué? Por el alto performance Por el alto performance Técnico legal De lucha De reivindicación laboral De organización De descentralización sindical De honestidad y transparencia Que camina A ser responsable A asumir Una responsabilidad De lo que tanto Pregonó En estos años Una nueva Contab Con nuevos dirigentes Responsables En darle al técnico Una pincelada más Avanzar a la responsabilidad Y alcanzar Una candidatura En todos nuestros sindicatos A nivel nacional En los 12 departamentos Donde nos encontramos Impulsar las candidaturas Al congreso Que se avecina Porque nadie nos representa Porque nadie nos quiere Porque todos nos han rechazado Lamentablemente Porque somos el patito feo El patito feo Del movimiento Sindical Peruano Inclusive Con respeto A la congresista ¿No? Que viene ¿No? Y siempre está uniformada Con uniforme de trabajo Hasta el personal De limpieza Tiene derechos ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Y el técnico Teniendo su propia ley 28.500 Especial Teniendo Sus títulos Del Ministerio de Educación Al nombre del Estado Peruano Está discriminado Por el Ministerio de Salud Que está cerquita Nada más Del Ministerio Del uno al otro Sí, porque Uno se siente En una banquita acá Y el otro De otro costadito ¿No? Discriminado 30 años ¿Sigo? No creo Tú ya conoces El resto Bájate Bájate De donde notes Con bienestar Colega Compañero Técnico Asistencial Suma La organización Asume La responsabilidad Avancemos La economía Avancemos Las cuentas bancarias Avancemos El estudio De abogados En todos los departamentos Avancemos Las oficinas Que tanto nos preguntan Los colegas ¿Dónde queda tu oficina? No No tengo Oficina Avancemos A la honestidad Sumemos La seriedad A la transparencia Alcancemos Ser responsables Esta etapa Es importante Para la organización Gracias a Dios Hemos avanzado Y hemos madurado Y era importante Haber avanzado Era importante Haber pasado Este proceso Era importante Seguir adelante Hemos resistido Valientemente Unidos Aunque por ahí Que hay un sindicato No importa Hemos seguido Unidos ¿No? Y pueden quedar De repente Dos O tres Pero quiero agradecer A la CONTAP A sus dirigentes Por haber mantenido La firmeza necesaria De llegar a este año Y este año Debemos ingresar Como corresponde Como lo hemos señalado En todas las reuniones Que hemos tenido En todas las conversaciones Que hemos tenido Como colegas Como compañeros Como amigos Como dirigentes Como organización Como CONTAP Chaquetas Blancas Dios la bendiga A cada uno De ustedes Dios la guarde Dios nos una siempre En los mejores caminos La luz Debe llegar Toda oscuridad Tiene un amanecer Toda tormenta Tiene que pasar Y tenemos que llegar A alcanzar Nuestras metas propuestas Porque ese es nuestro camino Esperamos Que otros Puedan Coincidir Ideológica Sindical Gremial Profesional Civilmente Con nosotros Y puedan venir A nuestra casa Respetando Nuestra organización Y no queriendo Patir el tablero O queriendo imponerse Muchísimas gracias Dios les bendiga Gracias Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias.